Principalmente estamos haciendo el soporte al hospital Masvernat, que como todos sabemos está desbordado con el tema de la epidemia de dengue que actualmente estamos sufriendo, y principalmente atendiendo los casos que pueden evolucionar de alguna forma grave, que se detectan principalmente por alguna mancha en la piel que pueda significar algún tipo de complicación hemorrágica, o si directamente algún sangrado de encías o alguna parte de algún sistema corporal. Entonces se le empiezan a hacer análisis a los pacientes, controlar principalmente las plaquetas, que es la consecuencia de esta enfermedad, y ver si no desciende a niveles peligrosos. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Ya pasó el momento crítico? ¿Estamos en ese momento? Estamos en ese momento crítico, pero hay una leve tendencia a la baja. No tiene mucho que ver la cantidad de contagios con la cantidad de internados. La cantidad de internados es más que nada los pacientes complicados. Por ahí puede haber muchos internados y pocos detectados, o al revés, muchos detectados y pocos internados. No es un indicador directo de la cantidad de contagios que hay, es la internación. ¿Y en este momento cuántas personas se han internado? La semana pasada hubo un máximo de... Llegamos a un tope casi de 10 pacientes, y está en descenso esa cantidad. ¿Fueron de alta, digamos? Sí, se fueron de alta después que cumplieron el tiempo prudencial en el cual se detectó que ya no corría en riesgo. Doctor, lo peligroso de esto, se habla del dengue hemorrágico o de consecuencias hemorrágicas. ¿Han tenido alguno de estos casos? Yo te hablo por el hospital Felipe Heras. Acá prácticamente no, porque no se detecta esos casos complicados. Directamente una consecuencia hemorrágica de esta enfermedad va a ingresar directamente en el hospital Mavernadí en terapia. Porque inclusive es de difícil tratamiento con los medios que contamos hoy en día. ¿Hay algún tipo de medicación, digamos, como para ir conteniendo esta enfermedad? O en todo caso la internación es para controlarlo. La medicación se da prácticamente lo mismo que en el paciente ambulatorio. Es paracetamol porque no se puede dar ningún otro medicamento porque puede tener consecuencias hemorrágicas. Y la internación más que nada es para controlar justamente que no evolucione a formas hemorrágicas el dengue. Doctor, el síntoma que despierta la primera alarma es la fiebre. La fiebre y lo que refiero al paciente es el dolor. Un dolor muy fuerte que no lo han tenido contra enfermedades corporal, retrocular y cefalea principalmente. Bueno, ¿no se puede perder la oportunidad de pedirle a la gente que descacharrice, que le preste atención a los lugares donde hay agua para evitar la proliferación de las larvas? Es la única defensa con la que contamos actualmente en forma preventiva. Y que no dejen recipientes con agua, la intemperie, ni cubiertas que a veces se dejan cubiertas con agua dentro después de la lluvia. Principalmente no dejar nada, que el agua esté estancada. ¿Días como antes? Exactamente. Más de época de calor actualmente. Doctor, ¿qué lugar del hospital han destinado para esto? Principalmente se lo trata aislar el paciente con tul para que si las picadoras de mosquitos que pueda haber no puedan transmitirse a los otros pacientes, inclusive al personal de la enfermería. Y el uso de repelentes también para repeler justamente los mosquitos que pueden estar pululando. ¿Han dispuesto una sala en especial, digamos? Tenemos aislamiento, pero es de poca cantidad. Pero teniendo las precauciones del caso, no hay problema que al paciente se le pongan con un tul y no contagie al paciente del lado.